Este lado tenemos un modelo nuevo, la gente ahorita lo está pidiendo bastante, bastante porque es 3D y es de caparazón, es bolsa de peluche Chequen, pero trae su broche, todo es totalmente de peluche Un modelo clipping, igual, se acaba de llegar este modelo Este modelo es nuevo, es este impermeable, contra el agua Chequen los cierres Hola, hola mis queridísimos amigos, reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión nos encontramos una vez más aquí en Importaciones Vino Tienen bastante, bastante producto para ustedes Recuerden que ellos les presentan lo más nuevo para que ustedes puedan llevar todos esos diseños hacia sus negocios Recuerden, ellos son Grupo Yatsiri y nos encontramos aquí en lo que es la calle de Argentina Local número 75, para mayor referencia, ustedes pueden llegar por el Zócalo o por Metro Tepito Si lo hacen por el Zócalo, de este lado nosotros vamos a encontrar toda la calle de Argentina y recuerden que aquí sale o termina lo que es la estación del Zócalo en la parte donde están los museos, ustedes salen y toda esa callecita es la de Argentina entran todo derecho y topan con la calle de apartado toda esta incluso, esta es la placita de apartados y nosotros vamos a entrar a lo que es el Mercadito de Argentina Si vienen de Tepito o vienen de Lagunilla, es más fácil por Lagunilla ustedes bajan de lo que es el Metro Lagunilla y van a caminar rumbo a Tepito y la primera callecita es la callecita de Argentina que es esta van a entrar sobre el Tianguisito, el mercadito que está tienen que entrar al mercadito y van a caminar hasta llegar a lo que es la calle de apartados y ustedes van a buscar el edificio en color naranja es este edificio vamos a caminar hacia la parte de abajo incluso otra de las referencias es que dentro del edificio está lo que es el estacionamiento de los autobuses muchos hacen las compras y piden que se las manden aquí a los camiones de los autobuses para llevarlos a los diferentes estados aquí es donde están los camiones en la parte central es donde están los camiones y ellos se encuentran a un costado de los camiones este de aquí es Argentina número 75 aquí vamos a encontrar lo que es el número es el número 75 y en la parte de atrás es donde llegan todos los camiones toda esta parte de aquí es importaciones Dino queremos presentarles todo lo que tienen para ustedes así es que vamos a pasar hola muy buenas tardes este Raúl soy este asesor de importaciones Dino ok ¿por dónde vamos a empezar? porque me comentan que hay muchas novedades ¿verdad? mira hay muchas novedades ahorita vamos a empezar con el perfume de bolsillo hay más de 25 aromas en lo que es dama recuerden ahorita está a muy buen precio hay precio especial por este caja master ¿vale? el precio puede disminuir un poco más recuerden que son marcas conocidas si son marcas reconocidas recuerden que estamos en Argentina número 75 local 23 aquí tenemos una bolsa de dama aquí van a encontrar más de 10 modelos ahorita se los van a ir mostrando les vamos a mostrar nomás los modelos que están así por fuera porque son más modelos ¿vale? todo viene integrado ya en el catálogo de mis compañeros ahorita les vamos a dejar aquí la listita somos los asesores autorizados cualquier cosa, cualquier duda con gusto les vamos a atender ¿vale? estos son los números y por el que ellos quieran marcar el que más les agrada ¿vale? también recuerden que estamos en la página de facebook aparecemos como importaciones dino también tenemos página en tiktok y somos nuevos en youtube ¿vale? recuerden si comentan, si se suscriben si le dan a la campanita y si nos muestran a cualquiera de los asesores que les estamos nombrando les vamos a mandar un regalo sorpresa recuerden ahorita hay una promoción de en la compra de dos mil pesos les hacemos un cupón válido por doscientos pesos únicamente en la compra de dos mil pesos ¿vale? ¿en youtube cómo se encuentran? igual importaciones dino somos nuevos apenas estamos subiendo contenido ¿vale? hay para que lo chequen se suscriban le den a la campanita y comenten a cada uno de sus asesores les deben de mandar la captura para que chequen que es verdad que nos están siguiendo para que les hagamos válido las promociones ¿vale? perfecto de este lado tenemos bolsa bolsa de dama de ochenta pesos así como se pueden ver cuentan miren el tipo de correa es del mismo material recuerden todo todo el producto de bolsa de dama lo manejamos lo que es este tacto piel también van a encontrar unos modelos más grandes con broches este es de mano y por dentro trae su correa recuerden la correa es del mismo material aquí vamos a encontrar tres modelos diferentes de bolsa de ochenta pesos varios colores varios colores de este lado tenemos también otro modelo de ochenta pesos pero ojo aquí hay dos modelos los dos modelos se venden por igual nada más que hay una diferencia aquí la cadena es metálica es dorada y la de aquí abajo la correa viene este grabada y es de tela vamos a ponernos una para que la chequen porque muchas veces dicen que que tamaño tiene como se ve se ve bien se ve mal entonces este esta se ve de esta manera cinco colores diferentes en lo que es la de tela tejida vale y vamos a mostrarles como viene por dentro todo viene por dentro forrado y trae sus dos cierres y esta de aquí ya son todos los colores son cinco colores de los dos modelos esta tiene dos usos esta la pueden agarrar de mano o si le le dejan caer toda la cinta se ve de esta manera igual recuerden trae broche igual viene forrada por dentro cualquiera de los dos modelos que les enseñe vienen cinco colores diferentes ahorita les van a mostrar todos los colores y recuerden que también a cada este cada cliente que haga su pedido únicamente en el pedido este es el regalo el detalle que cada uno de sus asesores les va a mandar únicamente en pedido vale en su primer pedido porque luego hay clientes que ya los han comprado y nos piden su detalle y ya les hemos mandado detalle vale entonces de este lado tenemos otra bolsa este modelo es nuevo chequen son más de seis modelos diferentes y esta trae una pañoleta recuerden esta actopiel trae broche viene forrada toda por dentro está muy muy padre y aquí están los modelos mira son cinco modelos diferentes en la bolsa de ochenta pesos con pañoleta recuerden estamos en argentina número setenta y cinco local veintitrés y también recuerden las dinámicas de compra también ahí aparecen pero también se las vamos a mencionar vale porque muchas veces ven el en vivo o ven este el video y no le ponen atención las dinámicas de compra es el pedido se levanta a partir de mil pesos para envío el mínimo es el de quinientas para entregar en el local vale todo el producto va surtido todo el producto va surtido vale y de uno a quince kilos el envío por félix o estafeta les vale dos noventa perfecto de este lado tenemos la bolsa de cincuenta pesos no porque sea de cincuenta quiere decir que es de menos calidad es la misma calidad es tactopiel nada más que es un poco más pequeña por ejemplo este modelo dos cierres con perla está muy padre está muy bonita y los dos vienen forrados por dentro vamos a a modelarla a modelarla para que la vean para que la vean como queda recuerden todas las correas todo el material es tactopiel y se ve de esta manera vale son más de diez modelos diferentes ahorita se los vamos a mostrar Lupita para que los vean recuerden visiten la página son tres páginas las que ahorita está manejando importaciones Dino la que es importaciones este en facebook este tiktok y somos nuevos en youtube vale les repito estos son los números de los asesores que están disponibles y están autorizados este es el mío este es el de mi compañera Janet estos son somos los cuatro los cuatro que estamos autorizados vale de este lado tenemos otra bolsa de dama de 60 pesos chequen igual la la correa es tejida está muy padre igual tiene muy muy buen tamaño y esta queda de esta manera son bandoleras están muy padres están muy bonitas y también esta viene manejada en lo que es tactopiel vamos a verla por dentro todo viene forrado por dentro chequen está muy práctica muy padre muy bonita y también se está manejando en cinco colores cinco colores diferentes aquí tenemos los colores el diseño y los colores también aquí vamos a encontrar un modelo clipping igual esta es una bandolera hay de diferentes tamaños hay rectangulares vamos a mostrarles como viene por dentro todo viene forrado por dentro chequen el cierre plastificado las correas son tejidas vienen bien reforzadas y esta cuenta con tres cierres uno dos y tres el de adentro vamos a mostrárselas como se ve ya puesta también se puede hacer grande la correa bastante grande y esta queda de esta manera recuerden bolsa de 60 pesos modelo clipping este es un modelo ahorita les vamos a mostrar el otro modelo para que lo chequen este es de en forma horizontal este es igual es el mismo material es este de tela igual los mismos cierres pero este es diferente modelo a mi se ve padre chequen los cierres igual igual tres cierres aquí está un cierre aquí está el otro cierre y en la parte de atrás está el otro cierre entonces recuerden dos modelos diferentes cinco colores diferentes vale en la bolsa de dama de 60 pesos aquí están los colores tanto colores vivos como colores oscuros y ahorita se están manejando mucho los colores este fuertes azul marino vean café verde vale de este lado tenemos otro modelo nuevo este modelo nos acaba de llegar igual es bolsa de peluche ajá ay vea que hermoso chequen pero trae su broche ajá todo es totalmente de peluche y en la parte de adentro trae su correa la correa es tacto piel vean trae su osito y por la parte de adentro viene totalmente forrada aquí está su broche y vean que bonita se ve esta bolsita con su peluche igual puede ser de mano y la podemos alargar no esta nada más es de mano no 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 esta si la pueden alargar hasta el tamaño de aquí para hacerla nada más así ajá no la pueden colgar horizontalmente solamente sería así o hacerla doble y hacerla de mano vale y son 5 colores diferentes vean el rostro están muy padres están muy bonitas todo este modelo es nuevo también vamos a encontrar otros modelos de 70 pesos igual en tacto piel y también aquí van a encontrar modelo clipping pero este modelo clipping es un poco más grande este ya es de 70 este es de 70 pero este trae para que lo puedan agarrar así de la mano incluso esta puede servir como lonchera exactamente miren es así y trae la correa larga esta si se puede colgar lateral si lateral cruzada cruzada como la quieran ponerme esta está un poquito más larga y chequen trae uno trae dos en la parte de adentro viene forrada y en la parte de atrás trae su otro compartimiento igual la vamos a encontrar en 5 colores diferentes y también van a encontrar otras bolsas de dama igual en 70 pesos todas traen asa chequen aquí vamos a encontrar cuatro modelos diferentes en el D70 recuerden todo el producto ya viene integrado en los catálogos vale de este lado tenemos un portacelular este portacelular este son dos diseños recuerden también el portacelular lo manejamos en tela y lo que es tacto piel por ejemplo este es tacto piel todas las correas este también está largo este queda de esta manera está muy padre y vamos a echarle un ojo a todos los compartimientos viene bordado este es ajá viene bordada y este es de broche para empezar trae su broche se ve muy bonito al abrirlo chequen el compartimiento está bastante amplio y también viene forrado en la parte de adentro ahí está y tiene varios compartimentos si en el segundo cierre dos compartimientos bastante amplios igual viene forrado en la parte de adentro y abrimos el tercer cierre y igual dos compartimientos este de aquí se alcanza a ver trae este tarjetero también viene forrado por dentro vale son tres compartimientos dobles viene tejida tacto piel con broche y se ve de esta manera 60 pesos y ven los colores aquí están los colores en la parte de arriba y vamos a enseñarles el otro modelo igual tacto piel este es ovalado este no trae broche pero este trae igual compartimiento amplio forrado por dentro igual compartimiento está bastante bastante amplio y aquí está el otro compartimiento igual doble con tarjetero igual recuerden cinco colores diferentes en cualquiera de los dos modelos que les acabo de mostrar vale en este lado tenemos la pechera pechera cierre dorado de dama esta se está vendiendo bastante bastante bien se vende todo el año vamos a mostrárselas como se ve esta queda así de esta manera y vamos a enseñarles los cierres por dentro en la parte de adelante trae un compartimiento forrado igual vean tiene muy buen tamaño muy buen espacio y viene forrado todo por dentro todos los cierres aquí está el otro cierre igual vean el tamaño y viene lo más pequeño tiene otro cierre en la parte de atrás y trae su compartimiento para las manos libres vale cinco colores diferentes es pechera de dama cierre dorado y también tenemos la pechera igual de caballero tres modelos diferentes café camel y negro recuerden esta de caballero la estamos manejando en tacto piel chequen tres cierres en la parte de adelante esto si tiene bastante tiene bastantes cierres chequen todos los cierres vienen forrados por la parte de adentro recuerden que estamos ubicados en argentina número 75 local 23 estos son los primeros tres cierres y falta el de hasta atrás igual todo forrado por dentro con el accesorio para las manos libres tres colores recuerden café camel y negro todo esto se está manejando en tacto piel vean está bonito los colores está muy padre está muy bonita y esta se vende todo el año recuerden de este lado también está el canguro de dama muchos ya lo conocen la marca vamos a enseñárselos cómo se ve 40 les encantan las marcas pues aquí están y también estira bueno se alarga bastante se hace más más larga miren todavía le sobra lo que es este espacio pero más o menos este queda de esta manera son tres cierres vamos a mostrarle cierre por cierre este es el de adelante aquí está el otro todo forrado por dentro y en la parte de atrás cierre dorado ustedes ya saben la marca y ya les mostré el tamaño son seis colores diferentes hay negro rosa azul café verde gris negro bastante 40 pesos recuerden que nos pueden visitar en la plataforma de facebook chequen todo el contenido que subimos todo lo que todo lo que hay en existencia lo que se agota también pueden checar todas las referencias pueden pedirle a su asesor comentarios el que más les guste pueden comentar preguntar cualquier duda se las vamos a aclarar con gusto recuerden que también estamos en tiktok y somos nuevos en youtube activen la campanita suscríbanse y recuerden que si le envían la captura a cualquiera de los asesores que les estamos mostrando les vamos a mandar su detalle más adelantito les vamos a enseñar el detalle para las personas que aún todavía no lo ven recuerden tenemos la promoción es válida con cualquiera de sus asesores vale en la compra mínima de dos mil pesos cualquiera de tus asesores si le comentas que lo viste con lupita te vamos a hacer un cupón válido por doscientos pesos que aprovecharlo no se queden sin el suyo primera compra recuerden compren compren entonces de este lado tenemos el canguro de treinta y cinco pesos cinco modelos diferentes este es este unisex o de caballero vale recuerden que ahorita ya todos todos nos ponemos de todo este queda de esta manera son seis modelos diferentes y vamos a mostrarle los cierres por dentro todos los cierres vienen forrados todos los cierres por dentro vienen forrados este trae cuatro cierres también a tres vale y ahorita te van a mostrar los modelos que están ahorita en existencia están hermosos recuerden recuerden que este todo el producto va surtido y vamos a encontrar en caso de que no lo tengas que no lo quieras con diseño lo vas a encontrar también liso en diferentes colores si lo manejamos lo que es este con diseño o este canguro liso los dinos de este lado tenemos el dino es un dino de ochenta pesos estos son mochilas vamos a enseñarles aquí está el cierre y este es el tamaño de la bolsita si está grande vino mochila de ochenta pesos aquí vamos a encontrar cuatro modelos diferentes también hay para niña y las correas se hacen bastante bastantes grandes ahorita les vamos a poner la muestra chequen tan largas están que me voy a poner uno va exacto ahí está miren como se ve y quedan de esta manera está padre colores muchos colores ahorita por el momento también manejamos cuatro colores diferentes vale también tenemos el Mario y el Luigi igual es una mochila el mismo tamaño de las correas pero este trae su bolsita de este tamaño dos modelos Luigi y Mario igual lo encontramos en ochenta pesos recuerden que únicamente aquí en importaciones van a encontrar los mejores precios del centro histórico de este lado tenemos la mochila aquí les recuerden se acerca la temporada fuerte de la mochila y todo esto se está vendiendo bastante bastante bien y sube el precio muy buen precio o sea chequen nada más cincuenta pesos cualquiera de todos estos modelos manejamos más de diez modelos diferentes vamos a mostrarles uno chequen vienen bien reforzadas y vamos a mostrárselas por dentro vienen forradas por dentro y este es el tamaño chequen el tamaño si cabe una profesional una libreta y es mochila kinder van a encontrar bastantes diseños bastantes modelos por ejemplo esta trae también su lapicera en la parte de adelante igual viene forrada vale diez modelos diferentes ahorita se los vamos a mostrar van a encontrar osos vacas conejos changuitos o sea bastantes bastantes modelos son marísimos y cincuenta pesos y les vale cincuenta pesos está excelente el precio recuerden este es el detalle que se les va a mandar a los clientes que hagan su primer envío recuerden hay de dama y también hay de caballero el que ustedes gusten en cuanto ustedes hagan su pedido le pueden decir a su asesor el que más les agrade que no se les vaya a olvidar mandarle su detallito vale exactamente únicamente en los envíos vale recuerden el envío puede ser desde mil pesos o entrega en local el mínimo de quinientos pesos pero ahí no se puede mandar este regalo vale para que la gente sepa y está al tanto de este lado tenemos otra mochila de oso de cincuenta pesos y ya los colores están bonitos bastantes colores muy padres muy bonitos cheque traen un oso por la parte de enfrente viene forrado y viene forrada también por dentro este es el tamaño es un tamaño bastante amplio si y aquí vamos a encontrar cuatro cuatro colores diferentes recuerden que también hay precio especial por caja o por bulto master recuerden aquí están el nombre de los asesores autorizados cualquiera de mis compañeros te vamos a atender con gusto exacto y pasamos de este lado porque tenemos perfume aquí empezamos con lo que es el perfume en el principio les enseñamos uno para que lo vayan checando recuerden más de veinticinco aromas en cada perfume de dama o de caballero y recuerden que son los aromas reconocidos si a ver ahí está vale y es duración fija no tiene máximo bueno tiene mucho tiempo dura bastante dura bastante vale entonces hay veinticinco aromas recuerden dama y caballero ahí está vale huele rico riquísimo muchos de ustedes ya conocen las marcas de estos perfumes no le piden nada a un perfume original chequen este es de bolsillo está a muy muy buen precio 13 pesos recuerden que hay precio especial por caja master en 11 pesos en 11 pesos en 11 pesos este les queda en 11 pesos caja master o caja master ok recuerden todo 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 tiene precio especial para los mayoristas ya sea por caja o por bulto master de este lado encontramos el body de 88 mililitros les vale 20 pesos mayoreos 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 aquí cuantas piezas son aquí en tienda física el mayoreo es de 3 piezas son todos los aromas son todos los aromas que hay ahorita disponibles bastante body de 20 pesos aquí tenemos el perfume de bolsillo de 10 pesos cheque con atomizador y este les vale 10 pesitos también este se mejora el precio por caja master este ya no este está en su último precio porque este producto también estaba en 13 pesos y ahorita lo tenemos de oferta a 10 pesos vale y todas las marcas que ustedes conocen todas las marcas reconocidas que ustedes ya conocen aquí las van a encontrar únicamente en importaciones dignos esta es la muestra de el body este no sabía chequen esta muy padre huele huele bastante muy rico y lo encontramos en todas estas presentaciones vale recuerden en todo este que les estoy mostrando hay precio especial por caja por caja master vale este está en 18 por caja este ya el precio ya es fijo porque este estaba en 13 pesos y ahorita lo tenemos en 10 pesitos este es el de caballero y este es todo el de dama recuerden 10 pesitos únicamente lo encuentran aquí en importaciones de este lado tenemos el perfume de 30 mililitros es la versión que les acabo de enseñar ahí se les vale 30 pesos igual todas las marcas reconocidas que ustedes ya conocen son estos miren el detalle que se les envía son estos vale recuerden hay dama hay caballero hay 15 fragancias en lo que es de dama y 15 fragancias en lo que es de caballero o bastantes bastantes de 30 pesos de este lado tenemos este el perfume de tocador de 35 pesos igual todas las marcas reconocidas este ya es de 100 mililitros este ya es de 100 mililitros cheque hay dama hay caballero en este vamos a encontrar 20 aromas de caballero 20 aromas de dama y cheque este es botella clásica ahorita más adelantito les voy a mostrar el de botella original pero ese vale 50 ahorita por el momento les vamos a enseñar este que es botella clásica de 35 pesos igual a pesar de todo que es de 35 también hay precio especial por caja master de este lado llegamos a lo que es la lapicera recuerden todo lo todo lo escolar ahorita se va a empezar a vender bien cheque y es 3D es 3D y viene forrada totalmente por dentro trae malla divisora y para que se puedan meter los plumones los colores también trae su división vale esta les vale 35 pesos y hay precio especial por caja master recuerden que todo lo que es de temporada más adelante empieza a subir el precio puede subir un poquito si puede subir un poco vale en este lado tenemos la lapicera lapicera de 25 pesos recuerden esta por caja master les baja a 20 pesos únicamente por caja vale trae malla divisora igual es 3D y aquí en tienda física la encontramos en 25 pesos pero por caja master les baja 20 pesos recuerden si comentan este con su asesor que vieron él en vivo con Lupita o el video igual les vamos a hacer este su regalo sorpresa vale de este lado llegamos a lo que es la mochila es una mochila de 90 pesos kawai aquí vamos a encontrar tres modelos diferentes chequen viene este modelo aquí está otro modelo y aquí hay otro modelo vale vamos a mostrarles como vienen por dentro porque son grandes son grandes si esto todo esto que les estamos mostrando ya ahorita ya es todo es escolar muy bien buen tamaño trae porta laptop viene bien reforzada trae sus bolsitas para el agua y en la parte de adelante trae sus dos broches y su este bolsita para los colores muy buen tamaño y vamos a encontrar tres modelos diferentes en oso kawai en esta que les estoy mostrando y en este modelo nuevo con lapicera vale recuerden cuatro modelos diferentes mochilas de 90 pesos todo lo escolar ahorita se está vendiendo bien recuerden que puede este subir un poquito más el precio vale recuerden que estamos en argentina número 75 local 23 de este lado tenemos un modelo nuevo este te vale 80 pesos la gente ahorita lo está vendiendo bastante bastante porque es 3D y es de caparazón vamos a mostrarles como viene por la parte de adentro viene forrado tiene muy muy buen tamaño igual trae sus mallitas en las partes de al lado viene con las correas acoginables también el respaldo acoginable dos cierres también trae agarradera y viene forrada por dentro tiene muy muy buen espacio y la tenemos en 80 pesos son varios personajes y la calidad del esta ya es calidad premium viene bastante bastante bien y esta la encontramos en 80 pesos recuerden también tenemos una mochila mini mini mochila mini kawaii igual trae su osito en la parte de adelante chequen todos los cierres que traen el osito viene con bolsa si viene un osito con su bolsita recuerden viene forrado por dentro y tiene muy muy buen espacio en la parte de adentro también y esta también trae una bolsita en la parte de atrás vale recuerden todos estos modelos únicamente los encontramos aquí en importaciones al igual que los mejores precios del centro viene bien reforzada vale y estos son los modelos bastantes colores bastantes colores bastantes modelos de este lado llegamos a la mochila kawaii igual esta es mochila kawaii de 80 pesos esta la encontramos con su lapicera los cierres en forma de llavero chequen están muy padres y vamos a encontrar tres modelos diferentes gatito oso y por ahí hay otro modelo ahorita se los vamos a enseñar vamos a mostrarles como viene por dentro si esta grande esta grande estas ya son escolares chequen forrada por dentro viene muy amplia los cierres los traen en forma de llavero están muy padres están bonitos igual muy buen tamaño trae porta laptop y vienen bien reforzadas aquí se nota luego luego si se ven bien reforzadas chequen y las vamos a encontrar en todos estos modelos recuerden mochila kawaii de 80 igual por bulto puede mejorar el precio vale todos estos precios bajan un poquito siempre y cuando le preguntes a tu asesor vale ya este les mostré ahorita les voy a volver a mostrar recuerden asesores autorizados aquí los encuentras vale cualquier duda cualquier comentario con gusto mis compañeros y yo te vamos a atender con mucho gusto vale también no olvides que este es el detalle que se les está enviando en el primer pedido vale únicamente en el envío después de mil pesos vale recuerden las promociones que tenemos ahorita es la de en la compra mínima de dos mil cualquiera de tu asesor y que comentes que vistes este video con lupita les vamos a hacer un bono por doscientos pesos va ok de este lado tenemos mochilas de noventa pesos aquí vamos a encontrar tres modelos diferentes el mismo tamaño pero tres modelos diferentes esta que viene con osito vamos a mostrarles los cierres esta si tiene bastantes bastantes cierres y muy amplios forrada por dentro y el cierre grande y el cierre grande chequen el tamaño ahí también trae un cierre en la parte de atrás vale y chequen esta viene bastante bastante reforzada o sea esta es de cargo exactamente y encontramos todos estos modelos ya viene con la lapicera viene con la lapicera también aquí van a llegar a encontrar modelos de este combo de tres piezas cierre dorado únicamente le tienes que comentar a tu asesor que modelo es el que quieres va de tres piezas también vamos a encontrar aquí de este lado tenemos una mochila de cincuenta pesos kinder totalmente de peluche en la parte de atrás mini pie la puedes hacer bolsa o la puedes hacer mochila vale también vamos a encontrar otro modelo como este y estas también que son de este igual son este tacto fiel con lentejuela vale todo esto ya viene en los catálogos de mis compañeros y el modelo que más te agrade esto lo vamos a encontrar en cincuenta pesos también recuerden que tenemos también el combo combo de tres piezas que es el de cosmetiquera lapicera y también un monedero esta la encontramos en diferentes colores vale ahorita les voy a mostrar los diferentes colores diferentes diseños para que los vean yo siento que son más de seis modelos diferentes no les podemos enseñar todos pero todo esto ya viene en el catálogo de mis compañeros y también en el de un servidor ahorita les vamos a mostrar las piezas como vienen chequen cosmetiquera si esta grande lapicera y el monedero el monedero trae las letras cosidas con este peluche vale entonces viene de esta manera así combo de tres piezas por cincuenta pesos también todo esto ya viene en los catálogos de mis compañeros vale recuerden que estamos ubicados en argentina número setenta y cinco local veintitrés recuerden pueden meterse en la página de facebook para que chequen y vean tenemos muy buenas referencias también en la página de tiktok también aparecemos en tiktok y somos nuevos en youtube vale recuerden también ahí suscribirse darle a la campanita recuerden tomarle captura cuando estén viendo este video y comentar que lo vieron con lupita para que les hagamos válido la compra de mínimo de dos mil o para mandarles su detalle vale de este lado tenemos una bolsa de tela muy padre muy bonita chequen hay varios compartimientos varios compartimientos el cierre es dorado es de mano trae su botón este de imán trae uno monedero y en la parte de adentro encontramos su correa vamos a ponerle la correa para que este puedas ver que tiene muy muy buen tamaño y esta la encontramos en cinco modelos diferentes ah también también se puede hacer grande se puede hacer más grande esta está muy muy bonita se está vendiendo bastante bastante bien se parece mucho a la kipling si y queda de esta manera con su monedero y trae sus asas recuerden todo esto viene forrado por la parte de adentro todos los cierres vienen forrados trae un cierre más adentro trae un cierre extra en la parte de adentro y la encontramos en todos estos colores que están aquí vale ahorita también nos acaba de llegar este modelo este modelo es nuevo es este impermeable contra el agua el cierre es muy simple chequen los cierres así prácticamente no se ve que tenga cierre ajá pero trae su cierre chequen bastante amplio el espacio se hace más larga vamos a mostrarles el otro cierre por dentro este es de caballero chequen si se extiende bastante trae en la parte de adentro trae las divisiones con tela con malla que se estira y el cierre bastante amplio también y todavía trae otro cierre más atrás al momento de abrirlo y queda de esta manera está padrísima vale este modelo es nuevo y lo encontramos en 70 pesos nadie nadie maneja estas empresas más de importaciones Dino vale y esta pues tiene dos usos es cangurera o la puedes colgar este transversalmente abajo si vale recuerden que novedades Yatsiri o grupo Yatsiri aquí en importaciones Dino les presenta lo más nuevo que ustedes no se puedan imaginar si todavía este producto todavía no lo encuentran afuera únicamente lo van a encontrar aquí en importaciones Dino igual que este modelo igual es nuevo chequen este puede ser mochila o puede ser este pechera esta es más grande vamos a mostrar cómo se ve este es el tamaño ya grande así se venía ya con las cosas adentro también trae tres cierres o igual ustedes la pueden colgar esto me la voy a colgar como tipo mochilita para que la chequen se ve muy bonita ahí está ahí está súper práctica está muy bonita y la encontramos en todos estos colores vamos a mostrarle los colores y cómo viene por dentro también trae su malla divisora en la parte de adentro forrado y trae varios compartimentos esta calidad es premium vale igual es impermeable es contra el agua es repelente al agua vale y también podría hacer así algo así como una loncherita porque porque trae su asa para que la puedan colgar la puedan agarrar de la mano vale recuerden aquí la encontramos en 70 pesitos de este lado tenemos un canguro canguro de niño de niña todo es totalmente de peluche vamos a hacer lo grande si se amplia bastante si está un poco amplio vean cómo queda está precioso tenemos dos modelos diferentes en caso de que no quieras este aquí está el otro dibujito igual todo el canguro es de peluche dos modelos diferentes este es el que es liso y el que les acabo de mostrar es el de unicornio vale aquí están los modelos y también vamos a encontrar una mochilita esta mochilita se vendió bastante bastante bien ya no quedan muchas piezas y la encuentras únicamente en 30 pesitos si los clientes la recuerdan esta estaba en 60 pesos es de tela y ahorita ya son pocas piezas pero la tenemos en 30 pesos vale de este lado tenemos la lapicera recuerden todo lo escolar ahorita tiende a subir un poco y ahorita la tenemos en precio de 30 pesos y también trae su accesorio para podérsela colgar en muñequera en muñequera vale hay de este modelo que es este tactopiel y también tenemos otro modelo que es este en peluche vale hay varios modelos varios diseños también esta ¿verdad? o este es otro diseño no este es el mismo todo este es este peluche chequen el tamaño está bastante bastante grande viene forrada por dentro vale todo el tamaño es el mismo de todos los modelos y la encontramos en 30 pesos recuerden que para todos los mayoristas hay precio especial por caja todavía va jamás recuerden que ya aparecemos en las plataformas de facebook como importaciones Dino también estamos en tiktok y somos nuevos estamos empezando a subir contenido a youtube vale suscríbanse denle la campanita estén al tanto de todas las promociones porque importaciones Dino también tiene muy muy buenas promociones vale ya les he estado mencionando este la promoción de 2000 y les mandamos el bono de 200 pesos esta es una cartera de dama vamos a deshacerle el nudo para que lo chequen esta grande esta grande esta muy padre esta muy bonita tres usos diferentes mira te la puedes colgar de esta manera puede ser sobaquera o la puedes llevar en la mano vale recuerden trae broche y al momento de abrirla trae tarjeteros para las identificaciones arriba trae dos compartimientos forrados con un cierre en la parte del medio esta su broche y en la parte de atrás trae un monedero para el dinero llaves cambios no se lo que le quieran meter y también se puede desprender y esta la encontramos en su precio muy accesible de 65 pesos y bastantes colores vamos a mostrarles otro modelo diferente chequen de igual recuerden todo lo que es en la mochila y en la cartera de dama que les hemos estado enseñando a través de ahorita todo es tactopiel se viene con más este chequen para quitarlo y ponerlo muy padre si este es rápido tarjeteros en la parte de arriba dos compartimientos cierre y este trae su broche de imán vale recuerden que también la asa viene manejada del mismo material en tactopiel y aquí están todos los colores y los modelos en la cartera de 65 pesos recuerden estos son los asesores autorizados vale este es el mío este es el de mi compañera Janet y el de mis demás compañeras vale recuerden cualquiera de estos con gusto te vamos a atender cualquier duda con gusto te la vamos a resolver recuerden estos son los detallitos que estamos mandando en tu primer pedido vale recuerden todo el producto va surtido el mínimo de compra para el envío es de mil pesos aproximadamente de uno a quince kilos el costo por FedEx o esta feta es de 2.90 de este lado tenemos otra cartera doble cierre vean este es un modelo trae muñequera también cierres dorados y se ve de esta manera está muy muy padre esta cartera chequen el tamaño bastante amplio 2 compartimentos cierre en medio 2 compartimentos tarjetero en ambos lados cierres dorados y también trae su este accesorio para la muñequera vale colores todos colores bastantes colores también manejamos el modelo clipping que son de los más buscados el cierre está muy muy padre muy bonito es lo que llama la atención el modelo clipping chequen los cierres vamos a abrirla para que la vean por dentro chequen el tamaño bastante bastante padre todo viene forrado por la parte de adentro estos traen tarjetero y su cierre y dos compartimentos así queda vale aquí encontramos todos estos colores todos estos modelos en cartera de 35 pesos recuerden que este todo esto tiene precio este accesible un poco más bajo por caja master vale de este lado vamos a encontrar otro modelo igual como el que les acabo de mostrar modelo clipping pero ojo este es de un cierre un solo cierre les vuelvo a repetir el cierre llama mucho la atención está muy padre y también el broche de la marca que es de la marca clipping y también viene bastante bastante amplio chequen aunque sea un solo cierre está grande trae tres compartimientos cierre en la parte de medio y en los laterales trae el tarjetero modelo clipping 35 pesos igual en el otro modelo que les mostré de doble cierre también hay un modelo de un cierre pompón cierre dorado dos compartimientos tarjetero y este su cierre en la parte del medio vale recuerden todo este producto ya viene integrado en los este catálogos de mis compañeros que les acabamos de mostrar vale de este lado también tenemos una cartera doble cierre de 35 pesos muy padre también con pompón doble cierre doble cierre muy padre muy bonita vamos a mostrárselas por la parte de adentro recuerden que tienen que mencionar que vieron este video con lupita para que hagan válida todas las promociones que les estoy diciendo ahorita vale tarjetero dos compartimientos forrada por dentro este solo es un compartimiento pero viene dentro de la cartera doble cierre vale recuerden este modelo también viene intacto a piel y tenemos modelo nuevo modelo nuevo que nos acaba de llegar igual dos cierres igual dos cierres totalmente de peluchito peluche con sus pompones vale este modelo cierre dorado de dos cierres igual lo encontramos en su precio accesible de 35 pesos recuerden únicamente importaciones Dino maneja estos precios chequen dos compartimientos forrada por la parte del medio igual tarjetero en ambos lados cierre en la parte del medio y ojalá esperemos que se alcanza a ver chequen está muy padre muy bonito está no nos alcanza a ver pero creo esta esta trae luz bueno la luz no se alcanza no ahí está vale y la encontramos en 35 pesos ahorita les vamos a enseñar también el crossbody es otro modelo diferente de crossbody muchos recordarán que manejamos uno de plástico pero ahorita nos acaba de llegar este de telas con perlas y brillante perlas y brillantes esta viene tejida viene con su cadena plateada dorada botón de imán chequen viene forrada por dentro está muy padre muy bonita es de mano y trae su correa vamos a colgárnosla para que la vean de tamaño chequen vale esta queda de esta manera en esta vienen tres colores diferentes están aquí abajo y este se llama crossbody vale crossbody de perla con cadena de este lado también tenemos otra cartera igual vipin pero esta es más pequeña igual esta les vale 30 pesos igual viene el mismo cierre dos compartimientos tarjeteros en ambos lados y cierre en la parte del medio cinco colores diferentes en modelo clipping de cartera chica y también vamos a encontrar una cartera igual de peluche igual de peluche un compón porque esta es más pequeña vale esta es únicamente de un cierre va dos compartimientos tarjeteros en los dos lados cierre y igual su lucecita ahí está ahí está la cajita de la luz si se ve acá si se alcanza a ver si ahí está ya verá y les vale 30 pesos también de este lado también tenemos la muñequera esta muñequera se vende todo 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 el año y viene forrada por la parte de adentro vamos a mostrarles el tamaño el tamaño de la bolsita está grande está grande está bastante amplia y esta les vale 30 pesos chequen este es el tamaño muñequera en esta vamos a encontrar cinco colores diferentes vale ahí está va y llegamos a la cartera mini una cartera mini que se vende también se vende bastante ven todo el año viene forrada por dentro trae su cierre con su pompón forrada broche de imán ahí está broche de imán cierre y aparte trae su accesorio para las llaves llaverito está muy padre está muy bonita encontramos más de siete modelos diferentes en cartera mini también aquí vamos a encontrar un tarjetero chequen cierre dorado todo esto es tactopiel y al momento de abrirlo más de nueve compartimientos para las este tarjetas y está súper súper padre de esta vamos a encontrar dos colores únicamente aquí están los tarjeteros y la cartera mini bueno pues llegamos a la cartera de veinte pesos y monedero también también hay unos monederos de veinte pesitos tejidos de tela están muy padres muy bonitos con perlas accesorio y llavero vale y estas son las carteras de veinte pesos cierre dorado pompón y vamos a mostrarles cómo viene en la parte de adentro en la parte de adentro viene así dos tarjeteros ambos lados y cierre en medio tiene muy muy buen tamaño y esta carterita les vale veinte pesos recuerden todo lo que es de dama viene en tactopiel vale estos son todos los colores todos los modelos y también de oferta ahorita importaciones vino tiene estas mochilas kinder de mario bros en veinte pesos oh que aprovechar ojo recuerden porque hay veces que se las llevan todas al momento de ver el video mándenme todas o sea que esto esta promoción es para las primeras personas que lo vean veinte pesos no tienen defecto están bastante bastante bien chequen y todavía encuentran bastantes modelitos y la encontramos en veinte pesos recuerden únicamente importaciones Dino maneja estos precios vale bueno pues vamos a echarle este un vistazo aquí está otro modelo otro modelo de veinte pesos se viene como ondulado si vale dos este compartimentos tarjeteros en ambos lados y su cierre pequeño en la parte del medio vale colores bastantes igual hay bastantes colores ahorita se les está mostrando bastantes colores así que hay que aprovecharlos pasa rápidamente a todo lo que les mostramos ahorita vean los precios vean los precios para que chequen los precios lapiceras canguros las canguros las bolsas mochilas desde noventa en la próxima ochenta 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 pesos las lapiceras se están vendiendo bastante bastante bien los perfumes y entramos a la plazita porque aquí es donde está el local esta es la entrada de la plaza este es el pasillo y aquí estamos en el local ahí arriba aparece el número veintitrés importaciones Dino de Grupo Jack City está la página de YouTube está la página de TikTok y aparecemos también en la plataforma de Facebook todas las redes sociales así es que en todas van a encontrar todo lo que les ofrece en todas las redes sociales van a encontrar todo el producto que les estamos mostrando y aquí tenemos todo el producto que les mostramos allá afuera está aquí también exhibido en el local chequen todo el peluche todas las mochilas todo el Dino el Mario las lapiceras todo el perfume de este lado también lo vamos a encontrar el Body aquí ya está por cajita aquí ya cada cajita viene surtida recuerden Body de 88 mililitros veinte pesos queda en dieciocho por caja master recuerden este perfume ahorita el de bolsillo que les enseñé está en diez pesos estaba en trece pesos ahorita está en su precio este último que es de diez pesos aquí están los demás modelos recuerden que hay dama y hay también de caballero el de este pluma trece pesos igual este queda en once pesos por este por caja vale el perfume de este de tocador de treinta pesos recuerden aquí está este es el que estamos dando en el este en tu primer envío vale de este lado igual está el perfume de tocador de treinta y cinco mililitros pero recuerden que esta es la botella clásica botella clásica aquí están todos los aromas treinta y cinco pesos y de este lado tenemos el mismo los dos son de cien mililitros pero recuerden esta es botella clásica y esta es la botella original les vale cincuenta pesos vale y ahorita pues este tenemos de este promoción de oferta todo lo que es la este bolsa y mochila bimbo y lola ahorita chequen todos los colores y los modelos están padrísimos vean por lo menos unos seis colores mínimo y se vende bastante lo que es esta marca bastante bastante lo piden por el tipo este de lo amplio que está y también la forma este de lo que es su asa vamos a mostrarles el canguro de dos treinta chequen la calidad esta es calidad premio toda la correa viene tejida está bastante bastante padre vamos a enseñarles viene forrado todo por dentro este lo tenemos ahorita en dos treinta nadie tiene estos precios chequen las bolsas todo viene forrado por dentro están muy muy padres se están vendiendo bastante bastante bien y la tienen en diez colores diferentes diez colores diez colores diferentes y se hace más de la ja la correa larga para que la chequen y la puedan ver esta pues tiene dos este dos formas de ponérselas vale se ve muy bonita recuerden es bimbo y lola te vale dos treinta diez colores diferentes aprovechen porque todo este producto tiende a agotarse vale y recuerden diez colores diferentes vamos a mostrarles el otro modelo este viene más grande está súper súper padre chequen cierres dorados viene todo por la parte de adentro chequen les vuelvo a repetir es calidad premium es bimbo y lola chequen las correas están bastante bastantes padres tejidas y esta correa aunque nosotros carguemos el peso en la mochila no lastima no lastima por eso es es ancha la correa es ancha para que no les lastime al momento de cargar vamos a hacerla larga para que la chequen está muy 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 padre vamos a cerrarle todos los cierres para poderles notar cómo se ve se ve de esta manera obviamente me llega hasta aquí yo soy un poquito bajito y la correa es larga la pueden hacer un poquito más más corta un poco más larga depende recuerden también aquí hay 10 colores y esta la encontramos en 2.95 2.95 y son todos estos los modelos y los colores recuerden este producto tiende a agotarse y lo encontramos únicamente aquí en importaciones vino a este precio están padrísimos los colores bueno recuerden únicamente también les vamos a mencionar que la promoción de los 2.000 pesos es por tiempo limitado así que es para que se pongan abusados y empiecen a hacer sus pedidos recuerden este es el detalle no se les pase decirles a sus asesores que les envíen su detalle vamos a mostrarles yo llamo y es todo por videollamada puede ser videollamada o por vía whatsapp por mensaje como ustedes gusten vale aquí están los números de los asesores autorizados vale y cualquiera de ellos te va a hacer las promociones válidas vale únicamente recuerden en las 3 páginas suscribirse darle a la campanita compartir vale y también pueden tomarle foto o captura cuando estén viendo el video con Lupita y mostrársela a cualquiera de sus asesores diciéndoles que lo vieron con Lupita vale formas de pago aquí en tienda formas de pago es con este tarjeta después de este 500 pesos transferencia perdón tarjeta no transferencia después de 500 pesos va por tiempo limitado estos precios son los más bajos que vas a encontrar en el centro histórico recuerden 2.95 y 2.30 bimbo y lola lo que es en canguro y en lo que es bandolera vale recuerden estamos en ubicados en argentina número 75 local 23 este es el local número 23 horarios de la tienda horarios de la tienda somos abiertos desde 9 a 6 de la tarde de lunes a viernes este son los pedidos sábados no trabaja lo que es estafeta ni fedex vale y los horarios para la venta en línea los horarios para la venta en línea empezamos desde las 9 de la mañana igual únicamente por las transferencias y para poderlos llevar solamente hasta las 3 de la tarde se pueden manejar vale si no pues ya sería hasta el próximo día cambios hay cambios en los productos solamente este si grabas si grabas tu paquete al momento de estarlo abriendo porque son bastantes bastantes pedidos que se hacen o sea muchas veces a lo mejor este puede haber un error vale entonces para que evitemos todo eso pueden este grabar su video y enviárselo a su asesor por cualquier este cosa que haya este pasado por ahí vale entonces estas son las dinámicas de compra son los horarios y el modo de poder este ver que haya un cambio vale por si es que algo salió mal vale esa es la manera tomar su video y mandárselo a sus asesores perfecto recuerden ellos ya tienen todas las redes sociales así es que suscríbanse les dejamos los números de teléfono también en el videito que nos atendió hola mucho gusto mi nombre es Raúl con gusto los atiendo vale gracias hasta luego bye